Victor 75604-B, Matrix Number BS98300-1, El Lecherito Oriental, Trio Matamoros. Por el año 23, 23, hoy en mi canta refiero, la historia de un buen lechero, que este pregón escuche, por el año 23, 23. Por el año 23, 23, hoy en mi canta refiero, la historia de un buen lechero, que este pregón escuche, en la ciudad de Santiago, escucharon su cantar, no es por hacerle un halago, a mi región oriental, oye lechero, lechero, leche, lecherito, con su pregón. Aquí va el angelito, el lecherito de los niñitos, lo pone gordito, como un sapito. Lechero, leche, arriba la botella de leche. Aquí va el angelito, el lecherito, de los niñitos, lo pone gordito, como un sapito. Lechero, leche, arriba la botella de leche. Con su pregón, se va el lechero, con su pregón, se va mamá, con su pregón, se va lechero, con su pregón, se va mamá, con su pregón, se va lechero, con su pregón, se va mamá, con su pregón, con su pregón, aquí va el angelito, el lecherito, de los niñitos, lo pone gordito, como un sapito. Lechero, leche, arriba la botella de leche.